De este parqueadero contigo al edificio Superestrellas fue hurtada hoy esta motocicleta RX100 azul que su dueño estacionó momentáneamente mientras realizaba una diligencia personal. Según testigos del robo, pasada más o menos una hora, este sujeto que va sin casco la arrastra hasta llevársela del lugar sin que el vigilante se percate de que no es el propietario. El robo quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del Centro Popular Comercial que ya entregó el video a las autoridades competentes a fin de realizar las investigaciones que puedan dar con el paradero del velocípedo. El vigilante del parqueadero fue interrogado por la policía mientras que el dueño quedó a la espera de la aparición de su motocicleta.